Adiós Adiós ¿Qué fue eso? ¡No! No, yo no puedo creerlo Yo no puedo creer que le hiciera acá ¡Fue! Yo le dije que la vida era bonita que tenía que seguir viviendo Le iba a dar un tótem ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Qué es esto? What the fuck? Yo no puedo creer eso Julieta, de verdad No, yo, no No la asesiné, se suicidó Estoy llorando en la vida real Yo también tengo los ojos llorosos Es que Es que yo le dije que tenía que seguir con su vida Que valía la pena vivir ¿Aquí no? ¿Dónde? No tenía que terminar así Uy Juli, venga, vamos para la casa Venga, vamos para la casa tuya, ven Vamos para tu habitación No tenía que terminar así Sí, yo la maté ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me jodí Tengo que hablar cosas muy serias contigo Bro Bro, ahí suena a muerte Ahí de verdad que suena a muerte Yo no soy Yo no soy Yo no la maté Yo no hice nada Soy inocente Y yo solo defendí mis sentimientos Güey, güey ¿Hay una bomba? No ¿Qué es eso? Es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, corre, corre No, 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 no ¿Sabes qué? ¿Cómo se me va a explotar? Tótem, tótem, tótemme la mano Tótemme la mano, please Tótemme la mano Ay, gonorrea ¿Cómo? ¿Listo? Ok, sube Ey, no, ¿qué es esa mierda, huevón? No sabe que morí Casi me voy con ella Yo al neger no vuelvo a ir ni por el puta ¿Estás bien? No No, ya Me va a tocar hacer otro evento Sube ¿Sabes qué? Esas granadas Se me explotó un tótem Sí, sí, vi Yo, yo, es No sé qué es eso, pero No me gustó para nada, eh No No Ok, es que yo no puedo romper porque tengo fatiga a mi edad Entonces vamos por acá, ven Sube ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Sabes? Ah, no, ¿sabes qué? Nos quieren matar Ya vi No, yo me voy a comer esa manzana, huevón No, no me da Ey, a mí por qué no se me suelta esa mierda, hombre No No, ¿sabes qué? ¿Otra vez? Ah, no, bro, yo morí Yo morí No, ¿sabes qué? Eso es una mierda Lo están haciendo a propósito Bro, ¿qué era esa mierda, huevón? No, hicieron máquina a propósito Bro, lo están haciendo a propósito De verdad No mamen Miren todo lo que me sigue No, no, es de tonto Uno no podía mover las teclas, huevón Fue un placer ¡Esos no spawnearon todas las cosas! Ok, me tiene que salvar mi equipo Yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No, esto no es justo, hombre Ok, necesito que me salven el ojete, bro Necesito que venga al Nether Sí, 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 Nether Menos 13, menos 75, altura 100 Yo solo puedo comer manzanas Ahorita no... ¿Pese? Ok, wait Menos 13, menos 75 Menos 13, menos 75 Tengo mini fatigue durante un minuto Bro, son una verga Son una fucking verga O sea, esto fue todo roll No, no, fue roll, fue roll ¿Cómo? ¿Cómo que fue roll? Yo 100% no les creo a nadie que esto haya sido natural O sea... Ah, y lo que pasó fue que... No No Julieta, hay una forma ¿No tienes obsidiana para hacerte un portal donde estás ahorita? No, 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 necesito que vengan por mí Necesito que vengan por mí Menos 13, menos 75 Menos 13, menos 75, altura 100 Julieta, ¿necesitas TP? No, estoy en el Nether ¿Cuántas bombas hay? O sea, si yo voy y me voy a... No, 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 no O sea, a ver... No más tengo mini fatigue Yo me encargo de intentar subir Pero igual vayan viniendo, please Por la ayuda ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el Nether Necesito que vengan, wey Para ayudarme Es que... Como mierda Ya cerraron todos los caminos, cabrón Menos 13? Menos 75 Menos 13, menos... Ok, espérame Ay, cabrón A ver... Creo que aquí es donde taparon, ¿no? ¡Me lo están haciendo a propósito! Chingues, wey Igual si estás safe, quédate quieta, ¿ok? No, es que aquí todo... Sí, me quedo quieta ¡Ay! Mierda Pensé que me había caído No, ¿cómo llego para allá, cabrón? A ver, ven o por acá, que está como cerrado Ya estoy, estoy cerca Es que este es el camino que ya tenga bombas Acabo de escuchar la bomba Ok, tranquilas, tranquilas, tranquilas Estoy intentando... Estoy llevando ayuda ¿Dónde estás? Ah, necesito ayuda yo Ok, veo a alguien, veo a alguien No soy yo Veo a alguien ¿Por dónde coño te fuiste? Veo a... veo a Anzi, veo a Anzi Anzi, ¿estás safe? ¿Dame tus cortes, Anzi? Sí, sí, sí Ok, ten cuidado con las bombadas Estoy escuchando las bombadas Está en menos 3... Verga, ¿qué pasa? Ok, no, no, vente, vente, vente Cierrate, ciérrate, ciérrate, ciérrate Ya, chill, nos cerramos Eh, estamos... Pero está en la altura de 100, wey Vicky, dame la altura del portal No, está muy alto, wey, está en 120, Anzi ¿Por qué no nos vamos? Es por acá, es por acá Pero nos van a spawnear bombas Me están spawneando bombas, yo siempre estoy segura Acá está, acá está Julieta Bueno, ya lo voy Estoy picando Pica, pica por acá Venganse No mames, la bomba No mames Bro, ¿qué pasó? Era una bomba A ver, por acá, por acá Salgamos de acá Salgamos de acá, no sé ¿Qué pasó? ¿Se murió? Lunche Ay, Dios Vente, vente, vente Neta, son Quítatela, quítate No, no, son unos Son unos asquerosos, de verdad Vamos a la base, son unos asquerosos No, no, no No mames, no mames, espacios No, 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 se la quitó ¿Se la quitó? ¿Listo? Con espacio, con espacio, full espacio Espame espacio, espame espacio ¿Ya? Ok, corre, corre Ahora vénganse para acá porque se queda ahí, güey Se queda ahí la puta mierda esta Háganse para acá, vengan acá, vengan Ya, vamos base, vamos base No, son unos tarados, literalmente Son unos fucking tarados Güey, taparon el puto camino, ya ni me acuerdo O sea Tenemos que subir aquí, güey ¿A quién tapó? Sí, sí, sí Es que está muy peligroso, güey No, no No, no Pero es que está de la verga, güey Se explotaron como tres bombas ahí ¿Dónde están? Hay un cartel que dice 10 minitas, güey, nos volvimos a salir por ahí Solo romp... O sea, en cuanto veas eso es por ese camino Ya Gracias Por puta Mataron a un inocente Bruh Ya les cuento toda la historia Hay que hacer todos los caminos así, güey, por arriba O sea, tiene que ser en la puta bedrock Mataron a un inocente increíble No, de verdad, de desafío Se pasaron de verga, de verdad O sea, si a mí alguien me dice Que no hubo ni un admin spawneando cosas O sea, es lore, es lore Pero... Lunch está bien, ¿no? 29.9% segura que había admins spawneando cosas A mí no me perras jodan, de verdad Hola Hola Puta madre No, 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 no Ok, ¿quieren que les cuente la historia? Me ignoro Me voy a mi base Sí, 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 cuenta, cuenta, cuenta ¿Qué pasó? A ver Lo que pasó fue que respawneó Rubí O sea, revivió Rubí ¿Me van a escuchar? Porque no lo voy a decir dos veces Increíble No Increíble 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 Ay, Dios mío ¿Le vas a revivir? Pues sí, le hice una promesa a Rubí Pero que me den la cuchara Denme la cuchara Denme la cuchara Denme la cuchara, fucking admins Ya que nos spawnearon 800 bombas Denme la cuchara Denme la cuchara No mamen Ay, de verdad De verdad Y que le devuelvan un alma a mi equipo Por esta huevada Si se hubiera muerto Legit Si se hubiera muerto Legit Si se hubiera muerto Legit Yo no me quejo Y yo lo revivo Pero eso no fue Legit, cabrón Eso no fue Legit Eso fue su fucking roll y lore Y por eso perjudican a mi equipo No mamen No, 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 no Un tenedor, cabrón Denme un tenedor Denme un fucking tenedor Ey, Gorilla Gracias por ese sub Tiene uno, se apreció un montón No mamen Me llegan a la verga Me llegan al pincho de admins, bro De verdad Ay, Dios mío Y ahora Esteban No va a poder jugar hasta que pongan una Hasta que pongan algo, ¿entienden? O sea, hasta que no pongan una cuchara o un tenedor Ni todo te empopeaste porque me la pelan Pero si me comí que es de que 20 manzanas, bro De verdad No, 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 de verdad Es una banda, boludo Pobre No puede ser ¿Qué pasó? ¿Terminaron? Ya, ya, puedes contarle qué pasó Qué mierda pasó, wey A ver, lo que pasó fue que revivió Rubí, ¿sí? Lo del sapo Le dio un beso a Rubí Del verdadero amor y su puta madre Y revivió Rubí, ¿ok? Pero Rubí me dijo O sea, como que se pusieron a hablar Y luego quiso hablar conmigo Entonces fue a hablar conmigo Y yo le dije No, pues yo sí lo quiero Y ella me dice Bueno, pero yo no quiero vivir sin él Y luego hablaron ellos dos solos Y no sé qué resolvieron Y al final que Wesco y yo íbamos a seguir juntos Y Rubí dijo Bueno, pero Me prometes que Si se muere Vas a dar tu alma por él Y Wes me dice Bueno, vamos para la casa Y cuando estamos en la casa Casualmente spawnea una bomba Justo en nuestra jeta Y en lo que spawnea una bomba Spawnean cinco bombas Y en lo que spawnean cinco bombas Se cae al piso Y no sé qué Y pega totem Y le mata un piglin Que lo estaba persiguiendo Y le digo Ponte otro totem Y llegan cinco bombas a la vez Y se murió No me jodas No Entonces ahora claramente tengo que honorar La La promesa que le hice a Rubí Pero La cosa es que yo estoy 100% segura Que esto no es vanilla O sea, eso no fue mala suerte Eso no fue Eso fueron los advins Y las están nerfeando a ustedes Culpa de su fucking portal Así que Yo voy a revivir a Wesco Pero quejense ustedes No mames A ver no hay tickets A ver no hay tickets No, si me muero yo no me reviven y ya O sea, revívanse entre ustedes Y si me muero yo no me reviven Tenemos el alma de Val, no? No, el alma de Val se la prometió a Pan Según yo y a ellos Si me muero yo no me revivan y ya No pasa nada No pasa nada